Bueno, creo que han surgido, no han surgido debates nuevos, han surgido, se han popularizado debates que en otros ámbitos ya existían. El debate de escasez de recursos de salud en determinados momentos para atender a toda la población. Se ha hecho evidente, porque se ha hecho público y se ha hecho muy, digamos, muy evidente. El debate de si conviene mirar la economía frente a la salud, quiere decir, el debate, el binomio economía-salud. Aquí se ha hecho, totalmente se ha mostrado desnudo el debate y eso hace que la sociedad se ha hecho muy consciente de ese debate. El debate si para acelerar el desarrollo de fármacos, de vacunas, se puede recurrir a cualquier cosa. Por ejemplo, incluso se ha planteado el infectar a sujetos sanos, simplemente porque es más rápido que esperar a que se infecten solos para desarrollar una vacuna. Ese debate, digamos, se ha planteado en algunos ensayos clínicos previamente, pero claro, no con tanta apertura informativa y con tanto seguimiento por parte de los medios.